Muy buenas gente linda, ¿cómo están? Una vez más, le doy la bienvenida al taller de pila y electricidad. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la conexión de los cables de este ventilador, que ya lo vieron en el video anterior, que es el anteúltimo que puse, le dejo la descripción acá. En esa ocasión, le comento un poquito, habíamos visto el problema que tuvo, que era con el capacitor, ¿no es cierto? Ya pusimos un capacitor, no es lo mismo, en sentido de estructura, pero se acerca la capacidad, tiene 5 micros, anda en 4.75, no pudimos conseguir de este micro, pero 5 micros no lo va a afectar. Está dentro del rango del 5%, ¿verdad? Luego, en ese video, habíamos visto, tenía la intención de llegar a los rulemanes, pude acceder a la parte de atrás del ruleman, pero no pude acceder a la parte de adelante porque no pude sacar la paleta, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso me llevó a volver a armarlo, aún así se encuentra en buenas condiciones porque no tiene ningún movimiento, ningún juego de los rulemanes, nada más que estaba tomado por la mugre que tenía en la parte de atrás, ¿no? Este... Y cuando lo estuve ensamblando, estuve revisando el selector, digamos, fui... me gusta que todo quede ordenadito, ¿no es cierto? Y me encontré con este tipo de soldadura, ¿no es cierto?, aquí en el selector, que seguramente se puede apreciar en el video anterior, en algún momento de la imagen. Y esto es algo que a mí, o es cierto, que no es... a mí no me gusta, es cierto que no se ve, porque esto va a estar del lado de adentro de la carcasa, solamente va a salir, ¿cómo es?, esta varillita donde va encastrado la... ¿cómo es?, la perilla del selector, ¿no es cierto? Así que, bueno, opté por colocar uno nuevo, ¿no? Y... resulta que... ¿qué tendría que hacer? Lo que podría hacer es... los cables, que ya lo tengo cortado, ¿no es cierto? Lo que podría hacer de los cables es aprovechar estos huequitos que se encuentran aquí, a ver, ahí, ¿no es cierto?, cruzar los cables y darle un puntito de estaño, ¿no? Pero, en otra ocasión, me había quedado estas fichitas, que son de un selector, y que calza justamente en esta ficha macho, son estas fichitas para la hembra, chiquititas, ¿no es cierto?, lo enganchan ahí. Entonces, mayormente, cuando sucede esta circunstancia, que no puedo conseguir estos nuevos, ¿no es cierto?, pero puedo reutilizar, entonces, en ese caso, los reutilizo cuando tengo esto, o sea, yo los guardo con este trecho de cable, digamos, cuando los corto, y me los guardo. Entonces, sucede que lo puedo reutilizar como sacando, ¿no es cierto?, la vaina del cable, ¿no?, pelando el otro cablecito y añadiendo. Le muestro qué es lo que hago en esta ocasión, para añadir, que, o sea, no es cosa de otro mundo, ¿no es cierto?, lo que voy a hacer es, primeramente, un pedacito de tubo termocontraíble, ¿no?, que sería esto, vamos a pasarlo por el cable, bien, luego, vamos a abanicar el cable, ¿no?, hacerlo un abanico, y lo mismo vamos a hacer con el retazo del cablecito que nos quedó, ¿no es cierto?, del enchufe hembra-pala, ¿no?, reciclado, digamos. Bueno, lo entrelazamos, y una vez que lo entrelazamos, ¿no?, giramos los cables de la vaina celeste, giramos hacia un lado, y los cables de la ficha giramos hacia el otro lado, de esa manera añadimos el cable, pero no nos vamos a quedar con esto, vamos a hacer algo más, vamos a agarrar la soldadora de estaño, y vamos a darle un puntito de estaño, ¿no?, perfecto, de esa manera nos aseguramos de que esto quede en su lugar, no levante temperatura, ah, y la verdad que levanta temperatura, y con el termocontraíble lo arrimamos, lo dejamos preparadito, y luego con un poco de fuego dejamos que el termocontraíble actúe, y de esa manera tenemos nuestro primer contacto, ¿no es cierto?, para poder poner en nuestro nuevo selector. Así que, esta vaina celeste, la que vemos acá, sería la parte de fase, no sé bien por el color, mayormente, por lo menos acá en Argentina, al celeste se lo tiene que ubicar en las instalaciones eléctricas, inclusive como normativa, el cable, el cable del, de las entradas de los equipos electrónicos, ¿no es cierto?, del enchufe, como podrán ver este, los cables como normativa son marrón para la fase, celeste para el neutro, y verde y amarillo para el descarga tierra, ¿no?, pero, en el caso de los bobinados, no hay una normativa, y a veces, al desarmar, uno se puede confundir que el celeste es neutro, pero en realidad, mayormente en los motores, el celeste pasa a ser la fase, ¿no? En este caso, como verán, tenemos, y en el video anterior, han visto que yo lo iba a cambiar porque noté que el neutro entraba hacia, ¿cómo es?, la llave selectora y la fase hacia todos los componentes del bobinado, y tiene que ser al revés, la fase tiene que entrar al selector y el neutro a los componentes del bobinado, ¿no? Bien, ya tenemos armado nuestra fichita, ¿no? Esta encastraría ahí, y de esa manera, el día de mañana, quedaría mucho más simplificado el desarme de este ventilador, ¿no? Bien, voy a preparar los otros, y vengo con una sorpresa. Muy bien, señores, tenemos preparados ya nuestros cables con la ficha finita que irían al, ¿no es cierto?, al selector, a este selector nuevo que vamos a colocar, ¿no? Y, bien, ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué sorpresa le puedo dar, por ejemplo, decirle, vamos a aprender a, ¿cómo es? Disculpen el mate, es justo, preparé unos matecitos, y estaba queriendo empezar a tomar unos mates amargos. Bueno, como les decía, ¿qué sorpresa le puedo dar diciéndole, vamos a aprender a hacer la conexión de los cables, ¿cómo es?, o le voy a enseñar a hacer la conexión de los cables en el selector y en el capacitor. No es una sorpresa porque en la plataforma, acá en YouTube, abundan estos tipos de, ¿cómo es?, tutoriales, hasta inclusive con esquemas eléctricos, circuitos, hay una variedad y hace mucho año hay videos colocados en la plataforma, ¿no? Pero entonces, bueno, una fue, una forma de decir, ¿no es cierto?, una sorpresa. Ahora, ¿y por qué repetir un video que ya se encuentra en la plataforma? Bueno, yo creo que tal vez le pase lo mismo que me pasa a mí. Si hay videos o hay personas, o sea, cuando escuchamos la forma de explicar de una persona, de paso aprendan a cebar el mate amargo, miren, no hay que, el mate amargo no se rebalsa, el mate amargo tiene que quedar, la hierba se quita en una parte, ¿no? Bueno, como les decía, hay, ¿cómo es? Hay forma de explicar y forma de explicar las instalaciones. En este caso va a ser algo sencillo, algo breve, suponiendo que se encuentran con un ventilador, con todos los cables desconectados. Ah, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo procederemos a poder colocar cada uno en su lugar? Bien, en el caso que se encuentren, ¿no es cierto?, con los cables, que ya tienen todas las fichas, como en este caso vamos a suponer, las dos fichas hembra, estas dos fichas pala hembra que tengo acá en los dedos, son muchísimo más grandes que esta fichita pala hembra. Entonces, estas fichas con pala hembra son las que van a ir al selector, son las fichas chiquititas, ¿no? Y las dos fichas grandes son las que van a ir al capacitor. Entonces, en el capacitor ponemos uno, ponemos uno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el capacitor, habíamos visto en el otro video, ¿no es cierto?, la ficha que tiene y dónde conectar cada una. En este caso, verán, aquí tiene una divisoria, eso muestra que estas dos fichas que están acá son iguales, es un puente, ¿no? La división tiene ahí ese murito blanco que se ve ahí y luego tenemos las otras dos fichas en este lugar, ¿no? Ahí. Entonces, una de las fichas macho va al capacitor de un lado del puentecito del murito y el otro, con la ficha grande, va en este lado. Cualquiera de los dos, eso no hay problema. Bien, y ahora nos quedan las cuatro fichas finitas o chiquititas fichas palas. ¿Dónde vamos a colocar esas? Bien. Ahí, en este caso, lo que vamos a tener que hacer es una medición. Vamos a hacerlo simple, lo más simple posible. Lo que vamos a hacer es... Ya tenemos seleccionado, ¿no es cierto?, la entrada del capacitor y la salida, ¿no? Bien, ahora vamos a agarrar nuestro tester. Vamos a hacer lo siguiente, o sea, con el tester vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectar, si hemos conectado, vamos a desconectar nuevamente los enchufes que están en el capacitor. Vamos a ver, aquí en la entrada, cuál es la ficha neutra, ¿no? En este caso sería identificando el celeste que es el que viene de la vaina negra que va al enchufe domiciliario, ¿no? Y sale con rojo, o sea que este cable rojo es nuestro neutro. Entonces, ese cable rojo neutro va a dónde? A la vaina que lleva al bobinado del motor, ¿no? Como notarán, viene aquí y luego se mete en la vaina. Bien, tenemos ya identificado nuestro cable rojo. Ahora, lo que vamos a hacer es que entre los dos cables, estos dos cables del capacitor, uno de estos está conectado con el cable rojo. Ya sea el blanco o el violeta, está conectado con el cable rojo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con el tester es medir continuidad. Vamos a medir continuidad, vamos a empezar por el violeta, con acá, en la parte del rojo, ¿no? Justo en la salida del apretador del cable. De esa manera, si nuestra continuidad es cero, en ese caso, ese es el que está unido con el rojo. Si no fuera el caso, tendríamos que probar el blanco y en teoría tendría que ser, ¿no? Así que vamos a hacer las mediciones. Entonces, bien, nuestra punta del tester, en este caso, el cocodrilo, con la parte de, ¿cómo es? Continuidad, la más baja que tenga en el tester. Vamos a agarrar el cable violeta, en este caso, vamos a poner nuestro cocodrilo aquí, ¿no? y vamos a tocar en la parte de la entrada acá, de la fase, o del neutro, perdón, que viene de la parte de la red, ¿no? Así que ponemos nuestra punta de prueba acá, que nos muestra 1.4. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, teniendo como eso como referencia, podemos anotarlo inclusive, 1.4 telnía, ¿no es cierto? Vamos al blanco, en este caso estamos midiendo lo que tiene la ficha pala ancha, la que va en el capacitor. Vamos al blanco, colocamos nuestra pinzita, y tocamos la entrada del cable rojo. ¿Qué nos muestra? 137.4, ¿no? ¿Cuál es el de menor capacidad, que prácticamente está en cero? Es el violeta, ¿no? Anotamos, vamos al blanco, vamos al, a la salida del neutro, y vemos 137.2, ¿no? Vamos al violeta, y tocamos al rojo, y ahí está, ahí estoy tocando mejor, entonces nos está dando 0.02, prácticamente, no tiene resistencia. Bien, este cable está conectado adentro de la vaina con el cable rojo, por lo tanto, es un solo cable, ¿no es cierto? Es como que sale rojo, entra al bobinado y vuelve a salir violeta, ¿no? Bien, entonces, como vimos el rango que tiene entre el violeta, ¿no? y el blanco, esto nos hace suponer que esta es la bobina de arranque, porque debe ser la de mayor resistencia, ¿no? Bien, ahora que sabemos que el cable violeta es el que está conectado, que es el mismo que el rojo, están unidos con el rojo, vamos a poner nuestra pinza, ahí, en la ficha del violeta y vamos a elegir en este caso los cables de la ficha pala finita hembra, ¿no? Vamos a optar por el negro, entonces, violeta de un lado, el negro del otro lado, tocamos, nos marca 54, ahora vamos al marrón, nos marca 72, vamos al gris y nos marca 85, entonces, de menor a mayor es negro, marrón y gris, ¿eh? 50 y algo, 70 y algo y 80 y algo, bien, ¿qué pasa con el celeste? Bueno, el celeste, como verán, si lo siguen, acá tenemos el celeste, si lo seguimos, va a la parte de la fase, ¿no? Ahí, este cable celeste es este, viene ahí y acá, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde al cable celeste? esta es la parte de la fase donde entraría en nuestro selector, ¿no? Así que directamente lo que podemos hacer si el cable sale de la fase, ¿no es cierto? Este chicotito donde termina va al selector, lo que vamos a hacer es apretarlo un cachito para que no tenga juego, conectamos acá, bien, ¿verdad? Nuestro selector tenemos que ver dónde apaga, para eso ponemos nuestra pinza en la parte acá de la entrada, podemos sacar esto, ponemos nuestra pinza aquí y tocamos acá, ¿no? Ahí el tester nos muestra que está apagado, entonces, al dar el primer giro tendría que marcar este, bien, entonces, por lo tanto, el segundo giro es el del medio, ¿no? Ahí podrán notar, y el tercer giro es, si lo vemos acá, el de la izquierda, ¿no? Marca continuidad pero es porque no está apretando bien, o sea, tiene continuidad, no debería tener continuidad en los otros dos a medida que vamos haciendo el giro, entonces, hacia la derecha mirándolo así, girando en sentido horario, apaga, el primer giro va a prender, o sea, va a dar continuidad desde la entrada a la ficha de la derecha mirándolo así, ¿no? Por lo tanto, esta ficha es la primer velocidad, que acá, por ejemplo, acá en la Argentina la primer velocidad la más alta, hace arrancar el ventilador a 30.000 kilómetros por hora, cuando en realidad no debería ser así, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que el ventilador arranque despacito, y a medida que uno va seleccionando, vaya cambiando la velocidad a lo más alto, y eso es lo que vamos a lograr nosotros, vamos entonces a tener en cuenta, el negro tenía una resistencia menor al marrón y el marrón tenía una resistencia menor al gris, por lo tanto, el gris tenía una resistencia mayor al negro, entonces, como el gris tiene mayor resistencia, es la velocidad más baja, cuando mayor resistencia, menor velocidad, cuando menor resistencia, mayor velocidad, así que vamos a hacer eso nosotros, vamos a optar por poner nuestra mayor, nuestra menor velocidad en la salida, donde originalmente estaba, que es en la, mirándolo así de frente, en la parte izquierda de nuestro selector, el marrón era, tenía una resistencia menor al del gris, pero mayor al del negro, por lo tanto, va a ir en el medio, y el negro, tenía menor resistencia que el marrón y que el gris, por lo tanto, es nuestra velocidad más alta y va a ir en la primer marcha, entonces, sobre que damos, no es cierto, la primera vuelta va a empezar con la velocidad alta y luego vamos a ir bajando sucesivamente, y esa sería nuestra instalación, luego, recordemos, el cable celestecito que viene desde la fase, va a entrar al regulador, ahí, y nuestro dos cables, tanto violeta como blanco, con la ficha macho grande, van a ir al capacitor, ya les mostré dónde interrarlo, lo ponemos ahí, luego, buscamos con termocontraíble, hacemos unas protecciones, ¿no es cierto?, que serían similar a esta, lo que se hace es poner en la ficha palo, en la ficha pala, quiero decir, del capacitor, y, luego, con el encendedor los calentamos y se forman este tipo de protectores, ¿no es cierto?, que como esto es una carcasa metálica, va a ayudar a que no haya ninguna fuga de electricidad, y luego, con una cinta de papel, en este caso yo uso la cinta de papel, ¿no?, porque el otro con la temperatura se suele despegar y lo giramos así y ya tenemos protegido de la parte eléctrica nuestro capacitor, así que ahora lo que nos queda es ensamblar, poner en la, en su carcasa, ¿no es cierto?, el selector y luego probamos. muy bien señores, ya lo tenemos armadito, vamos a hacer una pruebita antes de prenderlo, después de ensamblar como sugerencia, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer es agarrar la ficha, la parte de la salida de descarga tierra, buscan su tester, la parte de continuidad, ponemos aquí en la parte de salida de descarga tierra y la otra punta tocamos cualquier parte metálica, ¿no?, de la carcasa del ventilador, nos muestra continuidad, o sea que la descarga tierra está conectada a la carcasa, ¿no?, todo lo que sea metal va a haber continuidad, ahora vamos a poner mirándolo así como estamos mirando, a la izquierda vendría a ser la fase y vamos a tocar nuevamente la carcasa del ventilador, la parte de los metales expuestos, digamos que no tiene pintura, no debería marcar continuidad, si marca continuidad es porque algún, ¿cómo es?, cable, algún pelito de algún alambre puede estar tocando la carcasa o la parte metálica del ventilador y eso larga la continuidad y no es sugerible que se lo prenda porque va a ser un cortocircuito o peor aún va a electrificar el ventilador o sea que como les dije no debe tocar no debe dar continuidad si toco por ejemplo este tornillo vamos a tocar la tuerca ya toda la parte metálica no hay continuidad y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de la derecha que es el neutro y vamos a tocar nuevamente la parte metálica no hay continuidad así que ahora estamos como es nos sentimos seguros como para poder enchufar y probar así que vamos a hacer eso gente perfecto ya lo tenemos enchufado vamos a dar la primera velocidad que sería la más alta lo tenemos contra la mesa va a salir a volar más o menos esto vamos a probar la velocidad 2 vamos a probar la velocidad 3 es a la más baja pero acá mayormente vienen así ¿no es cierto? el número 3 pasa a ser la velocidad más alta del 0 del apagado al encendido la más alta la del medio sería el 2 y la 3 la más baja por eso que no hay aceleramos aceleramos y lo vamos a apagar porque está en una forma incómoda acá para cómo es trabajar así que bueno gente ha sido un placer una vez más estar con ustedes espero que hayan llegado hasta aquí y bueno cualquier cosita en este caso no le voy a pedir es más voy a dejar de pedir que me den un like o que se suscriban ustedes sabrán si les gusta el canal los videos que tengo y lo que vamos a seguir poniendo si no se quieren perder bueno ya saben lo que tienen que hacer gente linda un gran abrazo para todos nos vemos en el próximo video vamos a ver vamos a ver